¡Triunfar al hombro! ¡Triunfar al hombro! Bueno, yo nací en Coro, en la vela de Coro, en Falcón, de donde salen, han nacido y empatan todas las revoluciones por Falcón. Mi madre, María Caterine, murió cuando yo tenía un año, y entonces me llevaron donde mis abuelitos en Nueva Esparta, Anselmo Arcadi y María Arcadi. Mis abuelos me enseñaron, Margarita, fundamentalmente mi abuela, que era, como decir, una madre superior a la filosofía, muy parecido a lo que fue. La abuela de Rosinés, con Hugo. Ella de pequeño me enseñó a leer y escribir a mí. A los seis años ya yo había leído El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, La Caridad Cristiana. Todas esas cosas influyeron mucho en mí. Fueron en base de sustentación de lo que yo a futuro iba a hacer, y a futuro iba a ayudar a Hugo Chávez. Esa influencia bolivariana y cristiana de mi persona sobre Hugo. ¿Usted recuerda cuál fue el primer libro que usted le recomendó a Hugo Chávez? El discurso ante el Congreso de Angostura, que le daba clases esas aquí en Cátedra Bolivariana. Y algunos alumnos eran especiales, por decirlo así, pero en el caso de Hugo preguntaba y repreguntaba respecto del libertador. Por ejemplo, ¿por qué la carta de Jamaica? Y Hugo, que era enamorado del tiempo, tenía angustia por el conocimiento. Él mismo, de capitán, aquí en la academia, mandó a fundir las vainas de los proyectiles que se disparaban en las maniobras para hacer letras de bronce. Y la puso ya. Eran años de mucho estudio, de muchas reflexiones, de muchas iniciativas. Y una de ellas fue recoger, como recogimos en el polígono de tiro, los cartuchos de las vainas vacías disparados por nosotros mismos. Sobre todo por los nuevos de aquel año. Como yo era jefe del departamento de cultura, mandamos a hacer las letras estas mismas que están aquí. Hicimos una sábana grande, calculamos, medimos el muro que estaba acá. Bueno, el que está allí detrás de este monumento que hemos inaugurado. Y fue en Semana Santa, un Jueves Santo. Famoso, inolvidable aquel Jueves Santo. Estaba yo de guardia de oficial de día, cuando nos pusimos a pegar las letras. Amanecía el Viernes Santo y terminamos de colocarlas allá, en ese prontispicio del casino de arriba, como decíamos. Fíjense ustedes, jóvenes cadetes, el pensamiento que escogimos. Tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios. En 1984, nacía en este patio. Tomaba vida y cuerpo el movimiento bolivariano revolucionario 200. Hugo Chávez no es eso que dicen por allí, revolucionario de pacotillas que quieren someterlo a cosas muy subalternas. Hugo Chávez era un gran pensador. Casi nunca lo ponía en manifiesto. Salvo, por ejemplo, los domingos, durante sus charlas dominicales. Hugo era un gran pedagogo por también tener un maestro pedagogo como usted. Bueno, yo solo fui un gran amigo. Un gran amigo. Un gran amigo de Hugo Chávez. Un hombre que lo quiso mucho y él también me quiso mucho. Fue muy grato conmigo. Hugo me ofreció que yo fuera su secretario privado. Yo dije, no, Hugo, yo quiero estar al lado tuyo. Quiero que no vaya a haber nada que nos separe al futuro. Después del 11 de abril me dijo, para que me culpara de lo que hoy se vi. Le dije, no, Hugo, yo quiero estar contigo. ¿Al lado de Hugo Chávez? Al lado de él. Entonces él dio la orden de que en el avión yo fuera el primero del sobordo. Era verdad que ahí siempre hay que estar en el sobordo. Entonces cuando viajábamos, la madre a la vez ni me preguntaba, pero yo sabía que yo estaba allí. Ahí está el viejo. Porque él sabía que yo sabía o yo sabía que él sabía que toda persona humana necesita ser amada. Necesita saber que sus angustias, su trabajo, sus necesidades, sus sacrificios son sentidos y compartidos. En días pasados Diosdado Cabello, en unas reflexiones que hacía por televisión, decía, el que tenga alguna angustia, alguna duda, que se vaya al cuartel de la montaña y pregúntele a la tumba de Chávez cuál es esa angustia. Entonces yo recordé a Jorge Elías Sergaitán cuando decía, el hombre como las plantas, y las plantas dan flores y frutos no por ellas mismas, por las plantas, sino por el surco y las tierras donde han prendido. Y los hombres no pueden, las naciones, los estados, superorganismos estatales, no pueden ser grandes ni fuertes. Venezuela no puede ser potencia, sino en razón de las tumbas de sus mayores, Bolívar, el primero, donde tienen que ir a buscar alimento para su futuro. Y yo hacía referencia a la tumba de Hugo Chávez. Y ese es el gran peligro, digo yo, para las personas que pretendan dar al traste con el proyecto revolucionario, con todos los defectos que pueda tener, que puedan creer que puedan barrer con los sentimientos de un pueblo que tiene internalizado en su inconsciente, en el ergio freudiano, los sentimientos de Hugo Chávez. ¿Ustedes creen que esto? Esto allí no, no, eso. ¿Podrán desalojar la presencia de Hugo Chávez al pueblo venezolano? Podrán, bueno, podrán matar a medio mundo, pero todavía queda la simiente allí. Ahí está. Tendría que matarnos a todos, a todos quienes sabemos de la revolución de Hugo Chávez. Porque revolución no es cualquier cosa. Bueno, estábamos hablando de revolución, de las revoluciones verdaderas y de la burguesía que pretende hacer contra la revolución. Sí, yo pienso que no han profundizado dentro de un olismo para ver las causas esenciales que hacen posibles las cosas. El hecho mismo que nosotros estemos aquí, al pie del roble y el zamán. Chávez era la revolución. Sí, Chávez, no parafrasea a Bolívar en el zamán de Güere, que lo llevaba en el alma y lo había aprendido aquí. Yo era director académico y ahí pronuncí un discurso cuando trasladamos, no sé si el roble o el zamán de una parte acá, pero era del año 1974. Y yo encabecé mis palabras a los cadetes y a los presentes con algo que, un discurso de Isaias Medina Angarita, un discurso de la tropa a nivel nacional, dijo, soldados que me oís, dijo Medina Angarita. Un discurso que me, por escrito que me enseñó Raúl Loviedo Roja, un viejo teniente que había estado preso en Guasina. Y entonces la expresión soldados que me oís me pareció bonita para comenzar yo mis palabras relacionadas con el zamán de Güere, el roble y el zamán que está en el himno de la academia. Ese fue el año 1974 para hablarte algo sobre Hugo. Cadetes que me oís, comencé a hablar sobre la jura de Bolívar en el Montesacro. Y Hugo estaba allí con el cuarto año, con la promoción, Climón Bolívar número 2. Y pasó muchísimo tiempo. En 1974, en que Hugo era al Férez, hasta el 2004, 30 años después, Hugo me había reincorporado y allá en la prevención, Hugo me dijo, pónese al lado mío, mi general. Y yo me puse al lado y me dijo calladito. Cadetes que me oís. 30 años después, tenía una memoria prodigiosa y una capacidad de... Yo era muy generoso, Hugo. ¿Se siente que...? De dar afecto a quien le había dado afecto a él. Hacer de la pobreza un objetivo de amor y de deseo, como decía Jesús de Nazarín, como hizo Hugo Chávez. Llevar a los pobres al altar, llevarle la miseria material de que habían adolecido los pobres, los olvidados de todas las horas, como decía Gaditán, y llevarla directamente. El petróleo se llevó a los pobres. Que se quedó mucho dinero por el camino, cierto, pero eso no fue Hugo Chávez. ¿Cómo hacía Hugo Chávez? Es más, yo puedo decir que el Hugo Chávez soñador que salió de aquí, como el Jesús del sermón de la montaña, el soñador y el joviado, fueron muy distintos al final, al monstruo sagrado que era Hugo Chávez, al final de sus días, que tenía que abrirse también entre el torrente de la corrupción y de las farsas y de los antilíderes. ¿Qué extraña usted de Hugo Chávez? Bueno, de Hugo Chávez extraño todo. Para mí, para mi persona. Bueno, se murió Hugo Chávez y es como si Fischer, que está jugando ajedrez contra las computadoras, iba ganando y de repente desaparece Fischer y deja un juego allí, pero se ausenta Fischer. ¿Y cuáles son las jugadas? Porque las jugadas de Hugo Chávez eran posicionales. Era de un hombre carlayliano, un héroe, un hombre genésico, un hombre providencial, que no aparece sino de siglo en siglo y no se sabe en qué región de mi interior. Así que, ¿cómo hace uno para inventar a un Hugo Chávez? Ahora, yo pienso también que Hugo Chávez es más peligroso muerto que vivo porque está sembrado en el corazón del hombre. Ahí está Hugo Chávez, en el inconsciente colectivo, para decirlo en lenguaje psicoanalítico profundo. Está en el inconsciente. ¿Cómo van a poder con eso? ¿Qué es lo que motorizará hoy y a futuro la conducta del pueblo? ¿Está sembrado Hugo Chávez? ¿Cómo van a poder, tendrán que matar a la gente? A los verdaderos chavistas me refiero, porque hay muchos revolucionarios por pacotilla, esos no son revolucionarios. Un revolucionario no es cualquier persona. La revolución se lleva en el alma. Sacrificarse, morir por los demás, el revolucionario triunfa, se muere. Ser revolucionario no es fácil. Eso implica sacrificio. Olvidarse de sí mismo para ayudar a los demás, eso es lo que es socialismo. ¿Qué sintió usted cuando desmontaron los cuadros de Bolívar y Chávez de la Asamblea? Ese fue un ultraje, un ultraje. Y se pudo, incluso a nivel del Tribunal de Supremo de Justicia, hacer algo. Pues fue un desayuno, fue un ultraje al honor militar, un ultraje a la Constitución, que establece en su preámbulo el honor de la patria. Bolívar, un ultraje a Bolívar, el nombre de Bolívar. Pero bueno, eso quedó allí, dentro de tantos problemas. Bueno, los muertos que enterren a sus muertos, diría Jesús de Nazaret. Venezuela está en un camino de perfección, con muchos problemas a cuesta. Los problemas a cuesta, los principales problemas, el hándicap que tiene Venezuela ahorita es el petróleo, el coltán y el oro. Ese es el problema de Venezuela. Ese es el problema que tiene Venezuela. ¿Cómo salir de eso? Se necesita mucho tiempo. Y se necesitan pedagogos. Pero no producir, producir. Cualquiera dice, vamos a producir, 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 como que si eso es así. Una barita mágica. No, es un proceso largo. Para que se produjera el éxodo campesino, a esto que tenemos hoy, de ser un país monoproductor, se necesitó bastante tiempo. Ahora la inversa, para volver al campo, a eso se requiere mucha siembra de virtudes. Por eso decía Bolívar, un pueblo pervertido por el dinero, por el torre. Si alcanza su libertad, bien pronto vuelve a perderla, porque en vano le enseñarán que las buenas costumbres y no las fuerzas son las columnas de las leyes. El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. ¿No la ha tenido fácil el presidente Nicolás? No, no la tiene fácil. No la tiene fácil ni el presidente Maduro, por más que trabaje 48 horas diarias para decirlo en lenguaje hiperbólico, y mucho menos alguna persona que no haya querido a Chávez. Hugo Chávez murió por la patria, esa fue su mujer, la patria. A mí me da mucha lástima y yo lo he dicho. Hugo, con talento social, un hombre talentoso y con grandeza moral. Bueno, no pudo haber sido feliz Hugo Chávez, incluso ya de presidente. No, no podía, no podía dejar eso. Él tenía una misión que cumplir. Pudiera uno decir con Renan, todo favorece, ese favorecer entre comillas, porque lo lleva a la muerte, todo favorece a los que están designados, a los providenciales, porque marchan a la gloria y al sacrificio por una especie de impulso invencible y de orden fatal. Hugo nació para eso. Y yo se lo dije cuando salió a las cárceles, le dije, ya, Hugo, estás enamorado de la muerte. Ahora, él desapareció, dejó un camino, señaló un camino. Ahora, hay mucha gente que trata de buscar otro camino, de acuerdo a su personalidad. ¿Hugo Chávez es una forma de hacer las cosas? Una forma bolivariana de hacer las cosas. Hugo hizo, si tú has de identificar al que hizo CELAC, UNASUR, LALBA, Petrocaribe, la Unión, resto, la presidencia ahorita en UNASUR, en la ONU. Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad. ¿Quién le dio ese poder a Venezuela? Solo de un hombre. Tú sacas a Hugo Chávez de la historia y eso no existe. Yo no sé a dónde conducía eso. Después de la revolución de 1958, donde encabezada la revolución de Hugo Trejo, fue desfenestrado. Yo no sé a dónde conducía eso. Eso conducía directamente al posicionamiento de Venezuela por parte de Estados Unidos, de viatán de turno. Porque lo que está en juego hasta ahora es el dinero. General, ya para concluir, ¿qué le dice usted a ese pueblo que sigue amando a Hugo Chávez a propósito del 5 de marzo, que se cumple en tres años? Bueno, yo le diría a ese pueblo que vaya a la tumba de Hugo Chávez y lea lo que dejó él escrito y está sobre su tumba. Su pueblo amado y querido que siga luchando por un futuro mejor y la única manera de luchar y conseguir ese futuro mejor es corrigiéndose sí mismo. El camino de perfección es el de las modificaciones favorables de la conducta de cada quien. mantener una conducta recta y dejar al tiempo ser prodigio. Nosotros no estamos muy bien en Venezuela, pero si tú te trasladas y ves lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak, lo que pasó en Libia, en España, en Afganistán, en Mediterráneo, en Grecia. Nosotros estamos mejor, aunque estamos atrasados, si hemos de... No hay ninguna razón que nos diga a nosotros que debíamos estar mejor habiendo observado las causas de la decadencia que señala Bolívar. Bolívar decía, los españoles se acabarán bien pronto, al final, después de Ayacucho, pero nosotros, ¿cuándo? Nosotros todavía no hemos configurado en un bronce perfecto esa unión que pidió Bolívar en Angostura. La sangre de nuestros súbditos es diferente, unámosla para fortalecerla, y esto es. Entonces hay que esperar ese tiempo. Entonces el camino de perfección es el de las modificaciones favorables de la conducta de cada quien. Y es lo que yo, bueno, desde las alturas de ochenta y tantos años, yo digo que es lo que yo veo. Aprender a aprender y enseñar a pensar. Ustedes busquen a quienes puedan ayudarlo en el sentido del aprendizaje, no a quien lo conduzca en camino de perdición. Y eso es lo que dice Hugo allá, está sobre su tumba, en el cuartel de la montaña. Muchísimas gracias, hermano. Yo te agradezco mucho la oportunidad de hablar sobre Hugo.